¡SALUDOS! Antes de seguir con la letra G, maldita sea, estoy viendo ya cuántos estamos atrasados, pero bueno, en fin, eso pasa cuando sucede muchachos, algún día regresaremos a la letra G, no se preocupen, no se desesperen, para allá vamos, pero hoy hablamos de Destiny Connects, TikTok Travelers, este juego tiene dos versiones, la Time Capsule que solamente salió, la Time Capsule versión, algo así se llama, que solamente salió para Nintendo Switch, y la otra, que es esta, normal, que solo salió para, bueno, que salió para PlayStation 4, creo yo, que es PAL, completamente PAL, pero ahorita vamos a hablar de esto, lanzado el primero de noviembre del 2019, desarrollado por NIS America y publicado, bueno, vamos a decirle como debe, ¿no? Nippo Nichi Software, Nippo Nichi Software es quien lo desarrolló, que es la empresa madre de NIS America, Nippo Nichi Software, pues en, ¿cómo se llama? Este, en Japón, y pues NIS America, que es la compañía que también es, es Norteamérica, bueno, es, 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 es la hija de Nippo Nichi Software, pero pues ya con base en los Estados Unidos y que publica los juegos alrededor del mundo, o sea, básicamente Nippo Nichi Software son los, no software, es software, 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 NIS America, NIS y NIS America, NIS Software y NIS America, vamos a ponerle así, pero bueno, ellos desarrollan y publican este videojuego con sus, este, aquí están los dos escuditos para que los podamos entender, ¿no? NIS America, que es quien publica, y NIS Software, Nippo Nichi Software, que son los que desarrollan este videojuego, y hablemos de que va Destiny Connect, bueno, Destiny Connect es un RPG por turnos, muy japonés, que tiene una orientación, digámosle, para poder definirlo muy fácil, una orientación hacia el público infantil. Ojo, suena raro decir un RPG infantil, ¿no? Porque pues ese RPG y los RPG son un tanto complejos, bueno, sí, este es un juego un tanto complejo, sin embargo, la ventaja que tiene este videojuego relacionado, por ejemplo, a los otros, o a los, a los RPG normales, es que su nivel es bastante progresivo y bastante lento en el momento de progresión. Esto te permite ir generando, pues, como mi primer JRPG, este pudiera ser así, ¿no? Bueno, podríamos pensar que es un juego básico, simple, pero sin perder la esencia de lo que es un RPG, ir armando a tus monitos. Conforme vas avanzando la historia, vas a encontrarte con más y más personajes hasta que puedas tener cinco personajes elegibles. A lo que sí, tu robotito, que no me acuerdo cómo se llama, Isaac creo que se llama, siempre va a estar contigo. Tu robotito siempre va a estar contigo y tú puedes ponerle hasta, son, o sea, dos más, dos personajes más para poder aventarte la aventura. Tu robot siempre, cada uno de estos personajes puede ir cambiando, pues, sus habilidades, rependiendo las armas, bueno, armas, entre comillas, porque no usan armas. Este, las cosas que traigan y sus, una sacadora de pelo, una guitarra eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, y con los, ¿cómo se llama? Este, las habilidades y la ropa que les vayas poniendo. Del otro lado, el robotito sí es el que sí tiene, entre comillas, armas, porque ese sí le puedes cambiar los engranes para poder tener otras habilidades, ser diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Es un juego, insisto, muy básico, que en algún momento les va a dar algún problema de, de grindeo, pero nada que ver con otros juegos en donde sí tendrás que ir a grindear mucho acá. Bastante simple. Desde el año 2000 se detiene la tierra y estos niños, muy a lo Airbound, tienen que ir a ver qué onda y rescatar a la humanidad de su frenón temporal. Entonces, ahí es TikTok Travelers, tienen que viajar en el tiempo. Lo malo es que los viajes en el tiempo, pues son, no son elegibles y no son como la historia los va marcando. Entonces, pues, está bien, está interesante. La historia del juego no es mala, pero tampoco es la cosa que les va a cambiar el mundo. Gráficamente es un juego bastante simple, no le echaron muchas ganas, no está mal, pero tampoco es sorprendente ni nada por el estilo. Entonces, ahí lo dejamos como con esa posibilidad de que, pues, no te vas a encontrar el mejor RPG por turnos de la historia, ni mucho menos. ¿Qué más? Eso, eso en cuanto a, pues, lo que se me ocurre de contarles de el desarrollo de Destiny Connect. Ahora, hablemos de tiempo, porque, pues, es un RPG y la gente a veces, o la gente no jugamos RPG, pues, porque nos va a llevar un buen de tiempo. Entonces, le pensamos bastantito a jugar un RPG. Entonces, es ahí donde uno debe de precisar si le va a entrar o no, porque, pues, se te va la vida en este tipo de juegos. A pesar de que no es, insisto, tan complejo como otros RPGs, son 18 horitas y para completarlo totalmente 22 horas y media. En el completo, no es tanto. En el main story, pues, una latita, ¿no? 18 horas para jugar este videojuego. Ahora, Metacritic. No hay un nuevo Metacritic de la versión de PlayStation 4, pero sí hay un Metascore de la versión de, perdón, Metacritic de la versión de Nintendo Switch. Hay que aclarar que la versión de Nintendo Switch corre inferior a esta. Eso puede ser un motivo también por la calificación. Tiene un Metascore de 57 y un Userscore de 6.1. Vamos con alguna buena recomendación. Ana de Wolf Lady dice, no deberías de acercarte a este juego esperando unas expectativas, con expectativas tipo Chrono Trigger o algún juego de Final Fantasy. Te debes acercarte esperando con una expectativa de un juego tipo Airborne. La historia y los personajes son buenos, pero el sonido de diseño no es tan bueno. El juego es simple, pero divertido. Oh, y otra cosa son las bajas resoluciones de los efectos que hacen que el juego se bluree y que no se vea. Pero esto es otra cosa, dice. Básicamente dice eso. Luego dice Reiki en 2019. Más que las revisiones de los críticos, que le llaman un estilo controversial. Soy gran fan de los RPG y puedo decir que las que tenía bajas expectativas por este juego. Que no se ve bien. El primer momento no se ve interesante. Pero ya cuando los juegos dicen, wow, se luce encantador y el mundo es increíble. Es el futuro de este tipo de JRPG. Primero, desde las primeras escenas, puedes ver de qué se va a tratar. La música es lo que significa y cómo abrazan a tu corazón y bla, bla. Lo que decían, ¿no? Es un juego de niños para niños. O sea, es un juego muy infantil en ese sentido también Destiny Connect. Ahora vamos con una mala calificación. Vamos a ver, aquí le ponen un 0. Blade X dice, si tú piensas que este juego va a ser, no sé por qué podrías decir eso, va a ser oscuro como un Chrono Trigger, prepárate para decepcionarte. Este es uno de los peores RPG que nunca he jugado. Y la animación de los niños parece tutoriales todo el tiempo. Los primeros gráficos son terribles. Se parece a un juego de PlayStation 2 y una cámara verdaderamente mala. Los combates son demasiado simples y no te ayudan a usar. No necesitas usar tu skill. Tú tienes solo dos tiendas en todo el juego y lo cual te limita mucho a tu equipo. No puedes comprar protecciones grandes y items recargables. Otra cosa es subgradear al robot, lo que les decía. Si lo puedes subgradear. Bueno, básicamente las críticas que le está poniendo este mono es que lo está comparando con un RPG hecho y derecho para otro tipo de RPG. Entonces, pues, eso creo que es un poco complicado. Vamos a abrir este juego que, como lo pueden ver, lo compré en el CEX, en WeBuy. Este, si no me equivoco, lo compré en Parma. Si no me equivoco, lo compré en Parma. Ya salió el video de Parma por acá. Entonces, muy probablemente ahí es donde lo compré. Y aquí dice... Y aquí dice... Sí, y lo abrimos. Y no trae más que una hoja en italiano que dice... Visitar el menú importaciones del propio sistema PlayStation 4. Pero importante información azul la saluda. Es seguro la prima de utilizar el producto. Y luego, pues, esto. Nada más. Esto es que está bonito. Así lo podemos dejar. Su disquito. Aquí está. El Peggy. Peggy 7. Y ya. Es todo lo que trae este videojuego. A mí me costó, como pueden notarlo, 6 euros. Hablemos de precios. Que, insisto, este juego solo está en PAL. Hasta donde yo tengo información. No, creo que sí está en formato americano. Para PlayStation 4. Sí, efectivamente. También lo tenemos en PlayStation 4. Y Nintendo Switch en formato americano. Entonces, se podría encontrar también. Vamos a los precios en formato... Formato americano. Para no decir... Porque, pues, el formato PAL, pues, es... Para la mayoría del público que ve este canal. No tiene mucho sentido. Si está en formato americano. Ya estoy dándome cuenta. Luz está en 15 dólares. El puro disco completo está en 16 dólares. Que sería como este estado. Y completamente nuevo. Alcanza los 22 dólares. Graduado, los 24 dólares. Está bastante parejito. Me costó 6 dólares. La realidad... Perdón, 6 euros. Pero, bueno. Vamos a cambiarlo a dólares. La realidad es que este juego... Yo no lo conocía hasta que me acerqué a la tienda. Y lo adquirí. Lo compré en el desconocimiento. Y después me di cuenta de que, pues, sí. Es un juego que pinta más para el lado de la JRPG. Que un juego de aventuras. Que es lo que yo pensé en un principio. Este... Cuando vi la portada y demás. Vale la pena. Pues, ahí estamos en el asegún. Si les gustan los RPGs. Muy probablemente que hayan jugado bastante. Si este les quede corto. Pero si no les gustan los RPGs. Pues, tampoco es una mala idea empezar con una cosa tan simple como esta. Ojo. Duele un poquito por el estilo gráfico. Y la manera en que se lleva. Insisto. Es más pegado hacia un Airbound. Que hacia un juego de RPG tradicional. Tipo los Final Fantasy. Entonces, creo que hay que tomarlo con pinzitas. Porque es un juego para un público muy, muy, muy preciso. Que no creo que se pueda... Que pueda ser alcanzable para cualquier tipo de personajes. Que juguemos RPGs. Pero bueno. Aquí está la cosa. Y queda ese punto como para su consideración. Destiny Connect TikTok Travelers. De Nisamérica. Muchísimas gracias por haber visto este video. Seguiremos avanzando con juegos de videojuegos. Cuídense mucho. Nos vemos en los próximos videos. Nos vemos en el próximo y... Adiós.